Es la historia de la Sœur Miradal. La visita de las mariposas, al igual que una exposición de fotos llamada Paisaje de Resistencia, ambas piezas bajo la autoría de la artista dominicana Liselotte Nin, la cual fusiona cuerpo, texto y gesto con el fin de interpretar testimonios de mujeres víctimas de violencia. Reserva la fecha y acompáñanos en esta actividad cultural que tu Embajada Dominicana en Francia tiene preparada especialmente para ti. Gracias por ver el video.